Gracias a un convenio con COFOPRI, el alcalde de Puente Piedra, Esteban Monzón, hizo la entrega de títulos de propiedad a distintos asentamientos humanos y centros poblados del distrito. Monzón Fernández se mostró satisfecho por este evento. Más de 400 títulos para los vecinos de Puente Piedra. En esta primera etapa, en esta primera etapa, existen en estos momentos 41 asentamientos humanos que en pocos meses, que en pocos días, van a titularse beneficiando a cerca de 5.000 nuevos lotes, gracias a este convenio que estamos trabajando con COFOPRI. Decenas de asociaciones de propietarios se dieron cita desde muy temprano a la espera del tan ansiado título de propiedad. Estos documentos fueron entregados a los representantes de las asociaciones de propietarios. Gracias señor Johnny López Cumba, muchísimas gracias. Entrega simbólica de título de propiedad, damas y caballeros. A continuación, invitamos también, en los instantes, la foto de recuerdo. Ahí está el señor alcalde. La foto del recuerdo. Sin embargo, hubieron pobladores que no pudieron recibir su titulación porque no cumplieron con las condiciones técnicas requeridas.